Bad Bunny ahora es aliado del feminismo. Bueno, pues él habló varias cosas importantes relacionadas a la lucha del feminismo. Es por esto que denunció la violencia y el machismo de una de las nuevas canciones que forman parte de su nuevo álbum, Un Verano Sin Ti. Conoce el triste contexto detrás de esta canción titulada Andrea. Bad Bunny y Buscabulla con este tema buscaron hacer notar pues los feminicidios que han ocurrido en los últimos años en Latinoamérica. Y más bien podríamos considerar que Bad Bunny es el pionero del reggaetón feminista por decirlo pues de alguna forma. El tema se llama Andrea, el cual fue hecho en honor a Andrea Ruiz, quien fue una mujer puertorriqueña de 35 años de edad que en marzo del año 2021 pedía ayuda a la ley para ser protegida de su expareja Miguel Ocasio Santiago. Quien la perseguía a todos lados donde iba ella, incluso a su casa y al trabajo. Tristemente el juez pues le negó la protección porque supuestamente necesitaba escuchar ambas versiones. Andrea ya estaba cansada de ese infierno pero nadie la escuchaba lamentablemente. Un mes después fue encontrado su cuerpo calcinado por culpa de su expareja y la ley lamentablemente en este caso no la escuchó a tiempo. Realmente es una pena escuchar este tipo de historias. Y solo nos queda decir que si estás sufriendo por algún tipo de abuso, no te quedes callada o callado. Acércate a las personas que te quieren y trata de buscar alguna ayuda. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Solo queda decir que si te gustó deja un like, un comentario y por qué no, suscríbete a nuestro canal. Dicho esto, nos vemos en la próxima.